Su heredera universal continuó su legado mientras que Juanito lamenta la ausencia de sus consejos. El 8 de agosto del 2020 fallecía la infanta Pilar, la mayor confidente del rey Juan Carlos y su única aliada, según dicen. Juanito confiaba en ella más que en su propia esposa quien, a propósito, no se llevaba nada bien con su cuñada. Era Pilar de Borbón la mujer que consolaba y custodiaba los secretos más preciados de la monarquía. Dicen que la infanta Pilar era la mejor consejera del rey Juan Carlos en sus peores momentos. Será por eso que, una vez fallecida, Juanito tambaleó en sus decisiones y no tomó los mejores caminos. Hablamos precisamente de su exilio a Abu Dhabi, producido en agosto de ese mismo año. Pilar jamás habría sugerido a su hermano retirarse de su país natal. La infanta Pilar tuvo cinco hijos, Simoneta, 52 años, Juan, 51, Bruno, 49, Beltrán, 47, y Fernando, 46. Pero según la revista, Vanitatis, la primogénita del aristócrata sería la única heredera universal hasta ahora. Fue Simoneta la encargada de continuar el legado solidario de su madre. A la vez compró a sus hermanos parte de la residencia que correspondería a su herencia. Es, en definitiva, la casa que la duquesa de Badajoz tenía en Mallorca en la urbanización Sol Mallorca pertenece ahora a Simoneta. Dice la misma revista consultada que la propiedad se vendió por un total de 1,5 millones de euros. El conocido cuartel general de la hermana del rey Juan Carlos tiene por dueña a su primogénita. Quienes la trataron destacan de ella su cualidad de firmeza, sobre todo ante la prensa. Era generosa, amable, pero de un carácter sumamente plantado. Era la mejor consejera del rey Juan Carlos y jamás se apartó de sus labores como noble. Ni siquiera cuando fue diagnosticada con cáncer de colon, ese mismo... Si hay alguien que sufrió el ingreso a prisión de Iñaki Urdangarín fue la hermana de Juanito. El caso no os dividió a la familia en aquel entonces, provocando una distancia necesaria para la realeza. Sin embargo, la infanta Pilar sostuvo siempre la inocencia de los suyos. No cabe duda que hoy sería la principal activista en la causa del retorno de su querido hermano. En cuanto a sus herederos, la cuestión ya está saldada. Cada uno tiene los suyos. Gesto que la propia Simoneta se encargó de preservar. A dos años de la partida de la infanta Pilar queda el amargo sabor de la incertidumbre y la pregunta, pues seguramente habría hecho hasta lo imposible para impedir que el rey Juan Carlos sea exiliado. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.